Águilas incrementará la seguridad para los carnavales debido al nivel de alerta 4 por amenaza terrorista. Este es uno de los temas que se ha tratado esta mañana en la Junta Local de Seguridad. Ayer tarde una breve granizada sorprendía a los vecinos de Lorca, sobre todo a los de la zona de San Cristóbal. Una nube sobre la sierra de Tercia descargó con pedrisco en esta zona de Lorca. Mañana se celebrará el pleno monográfico solicitado por el Grupo Municipal Socialista para analizar las obras que se están realizando en Lorca. Ocasión, según el alcalde, para seguir explicando a los lorquinos estas mejoras. Y mañana, 17 de enero, es la festividad de San Antón, patrón de las mascotas. Lorca celebró ayer una jornada de fiesta y diversión en el castillo con diferentes actividades para nuestros animales. Buenas noches y bienvenidos al espacio informativo de Comarcal Televisión. Continuamos el nivel de alerta 4 por amenaza terrorista, por ello es necesaria toda la seguridad en situaciones donde la afluencia de gente llega a multiplicarse hasta por 5. Es el caso de los carnavales de Águilas. Hoy se ha celebrado la Junta Local de Seguridad para estas fiestas. Quedan aproximadamente tres semanas para que den comienzo oficialmente los carnavales de Águilas. Una fiesta de interés turístico internacional que espera recibir a más de 150.000 personas. Por ello, hoy se ha celebrado la Junta Local de Seguridad, una cita clave para garantizar la tranquilidad de los carnavales. Vamos a cerrar todas las calles con unos bloques de cemento y coches atravesados. Y también en el recorrido del desfile este año por primera vez vamos a poner en todos los accesos también del desfile seguridad privada. Junto a los principales mandatarios del Consisterio aguileño y todos los servicios de seguridad y emergencias ha estado el delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, quien ha asegurado que este año se ampliarán los efectivos enviados por el Ministerio del Interior. Estamos hablando de más de 50 guardias civiles que en conjunción con la Policía Local y la seguridad privada, como ha dicho la alcaldesa, van a velar por la tranquilidad, la paz y la seguridad de todos. Y es que toda seguridad es necesaria porque Bernabé ha recordado que continuamos en nivel de alerta 4 por amenaza terrorista. Y que eso puede ocasionar molestias en un momento dado a los ciudadanos, precisamente por extremar las medidas de seguridad. Más de mil efectivos o bloques de cemento para impedir el paso de vehículos en las calles más concurridas serán algunas de las medidas que veremos en estos carnavales 2018. Ayer tarde una breve granizada sorprendía a los vecinos de Lorca, sobre todo a los de la zona de San Cristóbal, y es que una nube en la Sierra de Tercia descargó y lo hizo con Pedrisco en esta zona de Lorca. En las pedanías altas del municipio Lorquino, el concejal de Agricultura y Agua, Ángel Meca, ha dicho que ha dejado entre 18 y 20 metros cúbicos, lo que, según Meca, vendrá muy bien a los cultivos de secano que hay plantados en esta zona, aunque lamenta que en otras zonas de Lorca ese agua no haya sido suficiente para el campo. Y precisamente Ángel Meca hacía balance esta mañana de las precipitaciones caídas en Lorca en las últimas horas. Precipitaciones bastante irregulares y dispares. Precipitaciones, en algunos de los casos, contra pronósticos. No estaba pronosticado, en algunos casos, la cantidad de agua que cayó. Tenemos que tener en cuenta que una parte importante de las pedanías altas, como puede ser COI, Doña Inés, en todas estas zonas, han caído, han oscilado entre 18 y 22 litros por metro cuadrado la lluvia y las precipitaciones. Parte de esa nube tuvimos la suerte de coger aquí en la zona de la Sierra de Tercia, toda la parte de Tercia, toda la parte, digamos, más cercana al centro. Estamos hablando de 14, 15 litros. En algunos casos, como puede ser en la zona de Fuerzas Armadas y la parte de arriba de Alza de Tercia, la lluvia fue acompañada de granizo, granizo pequeño, pero que venía acompañado de agua que no fue, no causó prácticamente daño. Y ya, lamentablemente, en alguna de las zonas, como puede ser ya la zona más alejada del centro, puede ser Aguaderas, Púrias, estamos hablando de precipitaciones muy escasas, en torno a 2, 3, 4 litros. Las horas de renovación urbana de la Alameda de Cervantes siguen avanzando. Ya se ha iniciado el asfaltado de vías, se completarán las aceras y en 15 días se iniciarán las mejoras en la zona de la isla. Estas actuaciones, que suponen una inversión de 3,2 millones de euros, incluyen 18.200 metros cuadrados de adoquín, 2 kilómetros de red de abastecimiento de agua, 152 metros de redes para aguas residuales y también más de 3,2 kilómetros de alumbrado LED de última generación. El alcalde Lorca, Fulgencio Gil, junto a la directora general de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda de la Comunidad Autónoma, Laura Sandoval y el Condejal de Obras, Ángel Meca, han supervisado esta mañana estas obras de renovación urbana que, entre otros, van a permitir eliminar el desnivel existente en el tramo comprendido entre la isla y las conocidas como Casas del Banco. El alcalde de Lorquino, Fulgencio Gil, ha anticipado que en 15 días, si no surgen imprevistos de relevancia que lo impidan, las obras se iniciarán en la zona de la isla y explica algunas de las mejoras que se están acometiendo. Estamos dotando a esta zona urbana de 5.842 metros cuadrados de aceras, de 2 kilómetros de redes de abastecimiento de agua, de 152 metros de redes de aguas residuales, 375 metros de recogida de pluviales, 2,5 kilómetros de redes de agua de riego, 3,2 kilómetros de iluminación LED de última generación con telegestión y, como les he dicho, vamos a empezar de forma inmediata con el asfaltado y en 15 días aproximadamente podremos empezar las actuaciones en la isla y en la zona también de San Rafael. Decir que, como vemos, hay un 30% ejecutado ya de la obra, es una realidad, el próximo 22 de enero, por especificar más la fecha, empezará el aglomerado de la capa de rodadura, el 15 de marzo ya tendremos acabadas las aceras desde el óvalo hasta la vía, una realidad nada más de Cervantes, con renovación de servicios integrales como en todos los barrios y la fecha prevista de finalización es para el 31 de julio, por tanto, para este verano los vecinos de Lorca podrán disfrutar de los servicios que van a tener en una de las avenidas principales de Lorca, una realidad que está haciendo el Gobierno regional de Fernando López Miras en todos los barrios de Lorca y nuestro compromiso sigue por avanzar y por mejorar en Lorca. Y de ahora se seguirá hablando mañana en Lorca, en el Pleno monográfico solicitado por el Grupo Municipal Socialista, que sirva como análisis de las actuaciones que se están realizando en el municipio lorquino. El alcalde ha dicho que agradece al Partido Socialista la posibilidad que le brinda de poder seguir explicando a los lorquinos estas mejoras. ...de explicar a los lorquinos cuál es la magnitud del proceso de reconstrucción. La convocatoria de este Pleno nos ha dado la oportunidad de mejorar la comunicación respecto del proceso de reconstrucción, de sistematizar y de recopilar datos y el propio equipo de Gobierno nos hemos sorprendido, nos hemos sorprendido de las cifras al preparar este Pleno y recopilar datos y sistematizar la información, nos hemos dado cuenta de la magnitud del proceso de reconstrucción y lo vamos a poner de manifiesto mañana. Y luego nos sometemos gustosamente al control de la oposición, que es su obligación, por otra parte. El Ayuntamiento de Lorca pone en marcha dos nuevos proyectos dentro del programa de empleo público local que van a beneficiar a 21 desempleados lorquinos de larga duración. El objetivo de este programa es la adquisición de experiencia laboral y mejora también de la ocupabilidad de las personas desempleadas de larga duración que están inscritas en las oficinas de empleo y que se incluyen en el programa de acción conjunta para desempleados de larga duración, así como fomentar la actividad en aquellos sectores del ámbito local en los que se detectan nuevas necesidades. Es el Servicio Regional de Empleo y Formación el encargado de realizar la preselección de los candidatos. Los programas cuentan con una subvención de 240.000 euros y una aportación municipal de 25.000. De este programa se podrán beneficiar 11 trabajadores, de los cuales 4 serán albañiles oficiales de primera, un terrajero oficial, 2 pintores y 4 albañiles oficiales de segunda. Y la edil de desarrollo local del consistorio lorquino Sandra Martínez ha recordado que los parados de larga duración son uno de los colectivos en los que se centra el esfuerzo. Estos dos nuevos proyectos son asesoramiento y apoyo administrativo a distintas áreas municipales y la mejora de la escena urbana y zonas degradadas del término municipal de Lorca. Tendrán una duración de seis meses y comenzarán el próximo mes de marzo. Bien, el pasado viernes se aprobó en Junta de Gobierno la regulación de la PASE para constituir estos dos programas que, como decía, comenzarán en marzo y que tienden a dirigirse a parados que se encuentran inscritos dentro del sistema de parados de larga duración. Nosotros, desde el Ayuntamiento, buscamos siempre que el beneficio de ese desempleo vaya distribuido a los distintos sectores que enmarcan el desempleo lorquino y, en este caso, es al de parados de larga duración. La alcaldesa de Puerto Lumbreras y el director general del SEF han visitado la empresa agrícola Plantiagro, que genera un centenar de empleos cada año. En Puerto Lumbreras se pondrán en marcha en las próximas semanas programas de empleo, como el proyecto mixto de empleo y formación titulado Medina Nogalte, que permitirá la contratación de 18 personas que están en la actualidad desempleadas. A lo largo de este año se van a poner en marcha otros siete programas de empleo subvencionados por el SEF, que van a permitir la contratación de una treintena de personas. Puerto Lumbreras sigue reduciendo cada mes su tasa de desempleo, que se sitúa en torno al 7,8, uno de los municipios de la región con menor tasa de paro. Actualmente el municipio cuenta con 697 personas sin trabajo, una de las cifras más bajas registradas en la localidad desde enero del año 2009. Estos datos han sido adelantados por el director general del Servicio de Empleo y Formación, Alejandro Zamora, que junto a la alcaldesa lumbrerense María Ángeles Túnez visitaban la empresa de semilleros Plantiagro, que genera cada año 100 empleos. Si la región de Murcia está reduciendo el desempleo a un ritmo del 7%, pues Tumblera lo está haciendo al 9%, es decir, por encima de la media nacional, con un nivel de afilación muy alto de 4.800 personas. Cuando hace escasamente unos tres años no se llegaban a las 4.000 personas, por lo cual animar a seguir esa línea. Y desde el Servicio de Empleo, pues efectivamente lo que tenemos que hacer es ayudar más al que más lo necesita. Por eso hemos puesto en marcha programas con los ayuntamientos, con los ayuntamientos que son referencia, como Portulombreras. Portulombreras va a poder contratar a 18 personas, a 18 personas desempleadas, en un programa mixto de empleo y formación para trabajos de limpieza en el municipio, para personas entre 25 y 54 años, durante un año de duración, gracias a la subvención por parte del Gobierno regional, del Servicio de Empleo y Formación, de más de 280.000 euros para poder contratar a estas personas. Y durante el año 2018, pues Portulombreras también va a ser beneficiario de otros programas, de otros programas de empleo. para seguir junto y de la mano del Gobierno regional y junto con las empresas del municipio, pues que Portulombreras sea un municipio donde las cifras de paro se vayan reduciendo. El Partido Socialista de Lorca ha propuesto esta mañana la ampliación de la zona de aparcamiento público del Hospital Rafael Méndez de Lorca. La condeja al socialista Marisol Sánchez Jodar ha pedido que se aproveche la parcela de 2.000 metros cuadrados que hay junto al actual aparcamiento de titularidad municipal en la que se almacena mobiliario urbano, farolas, bancos y demás enseres que podrían almacenarse perfectamente, ha dicho, en otro sitio y utilizarse como aparcamiento para los usuarios del hospital que no tienen otro sitio para aparcar. Además, también solicitan los socialistas que el servicio de autobús llegue también hasta las consultas externas y la entrada principal del hospital, para evitar que las personas que vienen al centro hospitalario en autobús tengan que subir una larga y acentuada cuesta, ha dicho Sánchez, hasta llegar a las dependencias del hospital. Para Sánchez Jodar es momento de mejorar la accesibilidad de este hospital que presenta carencias, ha dicho, al tratarse de una obra de hace casi 30 años. Aquí estamos, en la entrada del Rafael Méndez, en la entrada de una parcela de propiedad municipal que alberga un total de 2.000 metros cuadrados, de los cuales se podrían obtener aproximadamente 200 plazas de garaje para ampliar el número de aparcamiento que hay en el hospital Rafael Méndez. En este aparcamiento, como pueden observar, está lleno de restos de farolas, restos de bancos que están en desuso, bancos y farolas y restos de mobiliario urbano que podrían perfectamente depositarse en otro espacio, como puede ser la zona de Barranco Hondo, como puede ser la zona del parking de la rueda, etcétera. Estos enseres sí se pueden ubicar en otros sitios, pero la gente no puede aparcar en otro sitio para ir al hospital Rafael Méndez. Izquierda Unida Verdes ha pedido a Consumo que promueva una reclamación colectiva contra la empresa Vodafone o no por la caída del servicio del pasado sábado, que dejó sin servicio a cientos de Lorquinos desde las 5 de la tarde y hasta la mañana del domingo. La concejal de Izquierda Unida de esta formación, Gloria Martín, asegura que los clientes de este operador tienen derecho a que se les indemnice en la próxima factura por servicios que han pagado y que han sido interrumpidos, por lo que ha solicitado a la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que depende del Ayuntamiento Lorquino, que promueva una reclamación colectiva después de que los clientes quedaran incomunicados por esta incidencia masiva y recuerda que existen indemnizaciones contempladas por contrato que consisten en devoluciones automáticas en la próxima factura de los usuarios. Entiende Martín que el operador debería devolver a sus clientes el tiempo que duró la interrupción. Nos vamos a Águilas porque allí el pasado sábado se inauguró un huerto ecológico humanitario, una jornada que sirvió también para homenajear al ingeniero agrícola David Aparicio Castrillo. Con el nombre del huerto de David se ha creado este espacio que está situado junto al campo de fútbol Hermanos Buitrago, un día lleno de actividades entre las que destacaron las ponencias sobre proyectos sostenibles que se celebraron en el recinto ferial bajo el título Proyecto y Ensoñaciones con David. Tras las ponencias se realizaron las actuaciones de dos batucadas locales tras las cuales todos los asistentes degustaron dos grandes paellas. Para finalizar esta jornada desde las 4 de la tarde y hasta las 11 de la noche se pudo disfrutar de actuaciones musicales, proyección de powerpoint, grafitis, DJs y también una exposición de productos ecológicos. Y Lorca celebró ayer domingo una jornada de fiesta y diversión para las mascotas conmemorando San Antón, el entorno del castillo de la Ciudad del Sol, acogía diferentes actividades dedicadas a nuestros animales. Hasta San Antón, Pascua Son. Eso precisamente es lo que se ha celebrado en Lorca. El patrón de las mascotas ha unido a decenas de ellas en el entorno de la Fortaleza del Sol en una jornada de convivencia y fiesta. Para que se reúnan, disfruten y todos así juntos y reunidos que no siempre puedes reunir a tantos perros. Se llama Otto y tiene ya 5 años y es todo para mí, es todo. Como si fuera un hijo, pero un hijo perruno. ¿Te lo está pasando bien, fillo? Nadie se ha querido perder la ruta canina hasta llegar al castillo. Además, la exhibición de perros policía ha dejado a los asistentes con la boca abierta. Para darle a conocer a la gente, pues es el trabajo que ellos realizan. Facilitar a nosotros el trabajo a la hora de nosotros de donde nos podemos llegar. Momento de fiesta, pero también de reivindicar el cuidado a los animales de compañía. Que no se abandonen, que si se tienen que abandonar se lleven directamente a un refugio. Que la gente también recoja las caquitas, ¿no? No abandonarlo porque es una láctima. Te dan cariño y son muy tranquilos y tienes que cuidarlos. Labradores, pastores alemanes, pero no solo perros, ya que hemos encontrado mascotas de lo más singular. Dos caracoles y este se llama presumido y este desesperado. Perros o caracoles, el amor y el respeto a las mascotas debe estar por encima de todo. Y día grande, este sábado en Totana, su patrona Santa Eulalia volvía en Romería a su santuario tras pasar un mes en el pueblo totanero. Un evento en el que unas 14.000 personas disfrutaron acompañando en Romería a la Santa en los siete kilómetros de recorrido que separan el núcleo urbano con las puertas de la Sierra de Espuña. Devoción y fervor por la santa que ya descansa en su templo. Repicaban las campanas del santuario a las 12 del mediodía y como manda la tradición en la patrona de Totana, Santa Eulalia llegaba a su casa tras una larga romería. Es un motivo de acción de gracia de que esta tradición de romería, tanto de bajada como esta de subida, de Santa Eulalia sea tan multitudinaria. Como cada año es de 1777, hacia arriba acompañando a nuestra patrona, el trayecto ha sido muy bueno, la participación, aunque en principio el día se preveía meteorológicamente más complicado, pues ha sido muy bueno. Y es que más de 14.000 totaneros han acompañado como cada año a su patrona en los siete kilómetros de recorrido que separan la iglesia de Santiago donde la santa ha estado el último mes de Sierra de Espuña. Yo le he pedido siempre poder volver otro año más. Y le pido salud para todos y que pueda venir el año que viene. Para los totaneros el día de la subida de Santa Eulalia es un día increíble. Devoción y fervor en un día plenamente familiar en el que el entorno del santuario se convierte en toda una fiesta. Y pasar un día bueno porque eso ya es una tradición. Somos de Lorca, aquí nos juntamos con amigos que tenemos en Totana y lo pasamos estupendamente. Es un día estupendo para nosotros porque nos gusta mucho. Santa Eulalia descansa en su templo y será dentro de un año cuando ésta vuelva a pasear por la Sierra Totanera. Mañana tendremos cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas con pocos cambios. Las máximas en ascenso notable en zonas del interior, heladas débiles también en el interior. Los vientos soplarán de componente oeste. Las máximas rondarán los 18 y las mínimas los dos. Y os mostramos ahora los planes de nuestra agenda sociocultural. Para mañana por la tarde a las cinco y media está previsto en el Centro Cultural la representación teatral de Hola Mamá sobre una experiencia de mediación familiar con la interpretación de Eva Llorantz. También hay prevista una mesa redonda sobre mediación moderada por Ángel García Aragón, decano del Colegio de Abogados de Lorca. La Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Lorca visita el próximo 24 de enero las nuevas instalaciones de la empresa El Pozo en Alhama de Murcia. Y también recuerdan a los interesados que pueden hacer su reserva en la sede de la asociación situada en la calle Zorrilla de Lorca mañana martes de 6 a 8 de la tarde. Y en Águilas ya se puede reservar la plaza para disfrutar de la ruta del ferrocarril del próximo domingo. Una visita gratuita que se realiza en el tren turístico y cuya inscripción es necesaria ya que las plazas son limitadas. Pueden apuntarse en murciaturistica.es Y eso es todo por esta noche. Les dejamos ahora con toda la información deportiva y el repaso al fin de semana que nos trae José Ángel Ayala. Ya saben que pueden seguir puntualmente informados a través de nuestras redes sociales. Buenas noches, que descansen y hasta mañana. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, lunes 15 de enero de 2018. Tiempo para conocer la última hora del deporte en la comarca de Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras, el Valle del Guadalentín, después de un intenso fin de semana en materia deportiva. Un fin de semana que nos deja la sexta derrota consecutiva del Lorca Fútbol Club. En esta ocasión ante la cultural y deportiva leonesa. Primer partido de la segunda vuelta y nueva derrota para el conjunto de Fabri González. El técnico gallego que no conoce la victoria con el conjunto Lorquino. Han visto cómo el once inicial saltaba con esas camisetas de ánimo para su compañero Rafael Fernández Chumbi. Un partido que se disputó en el Reino de León. Durante toda la mañana se estuvo quitando la nieve que había caído en las últimas horas y que por la noche se jugó con esa intensa niebla. Se adelantó el conjunto blanqueazul por mediación de ese penalti transformado por Javi Muñoz, el jugador cedido del Real Madrid-Castilla-Lorca Fútbol Club que transformó la pena máxima cometida al inicio del segundo tiempo. El equipo Lorquino que había realizado varios cambios con respecto al pasado fin de semana debutó a Limaye. Fue uno de los mejores. Veía cómo se ñe empataba el partido tan solo unos minutos después de adelantarse el conjunto blanqueazul. Ahí tienen al jugador del equipo leonés, se ñe, cómo con ese latigazo con pierna derecha bate al guardameta Dorronsolo. Y cuando parecía que el empate iba a ser el resultado definitivo, llegarían dos ocasiones importantes. Una para el Lorca Fútbol Club, Abel Gómez estrellaba el balón en la madera. Ocasión importantísima para poder haberse quedado los tres puntos en el casillero Lorquino. Pero justo la siguiente jugada, el contragolpe terminaría con el segundo tanto del conjunto de Rubén de la Barrera. 2-1 en el minuto 87. Ahí se está viendo el contragolpe y cómo a boca Jarro, Marcos bate al guardameta Dorronsolo. En tan solo 30 segundos cambió de poder quedarse a cuatro puntos el conjunto Lorquino a estar a nueve de la salvación. Jarro de agua fría para el conjunto blanqueazul. Favri que analizaba ese partido y sobre todo indicaba que su equipo hubiera merecido algo más en la visita a Tierras Leonesas. Lo primero, felicitar a nuestra gente porque creo que hemos jugado un partido muy correcto. El equipo ha mejorado mucho en esta segunda semana de trabajo. Creo que se ha visto hoy en el campo. Entonces hay que felicitar a los futbolistas porque yo creo que han estado muy bien. Y que considero que es justo. Es que no puedo considerar que sea justo e injusto. El fútbol tiene estas cosas. Nosotros nos hemos podido poner claramente con 1-2. La pelota ha pegado en el larguero y en la siguiente jugada el cultural leonesa ha hecho el 2-1. ¿Qué es justo? Yo me voy triste porque creo que mi equipo merecía más. Incluso creo que merecía ganar. Declaraciones de Favri González. Ahora, a partir de ya, pendientes del partido próximo sábado 8 de la tarde ante la Sociedad Deportiva Huesca. El líder de la Liga 1-2-3 que visitará el estadio Francisco Artes Carrasco y de la presentación de nuevos jugadores. Mañana se espera que se ha presentado Matías de Ferico y también Joao Meira. Las dos últimas incorporaciones. Hablaremos también en Comarcal Deportes de una reunión que se ha llevado a cabo esta tarde entre el gerente del club, Joaquín Romeu, el presidente de Xugenbao y representantes del nuevo patrocinador que está al llegar al Lorca Fútbol Club en próximas horas. Hablamos del club de fútbol Lorca Deportiva. Equipo que sí reacciona. Equipo que suma dos victorias en los dos primeros partidos del año 2018. Se impuso ante el Betis B y ahora ha ganado, ha asaltado el Francisco de la Era, uno de los campos más complicados de la categoría de bronce del fútbol español. 0-2, victoria de los de Mario Simón. Ese primer tanto que llegaba, obra de Andrés Carrasco. Tuvo el delantero blanqueazul varias ocasiones en el primer tiempo para adelantar a los Lorquinos, pero no tuvo fortuna. Sí, en esa jugada, en la segunda parte, donde ponía en ventaja a su equipo. Con 0-1, el Extremadura se volcó sobre la portería de Simón y a la contra llegaría el tanto de Cristian Britos. Ahí está el 0-2 del uruguayo. Dos goles en dos jornadas. El equipo Lorquino se coloca a siete puntos de la salvación. Reacciona el club de fútbol Lorca Deportiva. Se coloca a siete puntos de la salvación. Mario Simón, contento con el trabajo de los suyos. Yo creo que un partido, la primera parte, bastante equilibrado. Yo creo que hemos iniciado metidos. Hemos tenido ocasiones. Luego, la segunda parte, yo creo que ha iniciado partido la segunda. Menos un impacte, yo creo que el Extremadura, sobre el minuto 15, pues ha tenido ahí diez minutos, donde nos han generado tres, cuatro ocasiones bastante claras. Y luego, con el partido ya, yo creo que se rompe con el gol, por la inercia del Extremadura y se da el ataque. Y, bueno, pues nosotros de intentar controlar el partido, se haría la contra. Van otros tres puntos fundamentales. Seguramente que nadie pensaba que íbamos a sacar aquí. Pero, bueno, yo desde que estoy aquí, el equipo cada día va más, trabaja mejor. Y, bueno, pues yo creo que siendo competitivos como hoy, pues somos capaces de ganar en cualquier sitio. El club de fútbol Lorca Deportiva, que mañana descansa y en miércoles, comenzará a preparar el partido el próximo domingo 12 del mediodía ante la balompédica linense, una vez más, fuera del Estadio Artes Carrasco. Y en tercera división, victoria del Águilas 1-0, se impuso a la Minerva el equipo de Luis Franco en un partido jugado en el Hermanos Buirrago, debido a que se está replantando el césped en el Rubial. Victoria por la mínima, gol de Heranz, uno de los nuevos fichajes del equipo costero que acerca una vez más al equipo aguileño a la zona de playoff. El Águilas que reacciona, el Águilas que busca la zona de playoff. Y escucharemos en cuestión de unos minutos a su nuevo presidente, a Fernando Chavero, el representante de jugadores mexicanos, que analizó su llegada en Comarcal Televisión. Y cerramos este informativo con dos apuntes. El primero nos llega desde Águilas, porque el Ayuntamiento de Águilas ha puesto nombre al polideportivo, a la pista polideportiva, al pabellón de hockey que se encuentra en la localidad aguileña. Y ha puesto el nombre de Salvador Palazón, el gerente del patronato deportivo, que ha recibido un más que merecido homenaje por su larga trayectoria deportiva, tanto a nivel local, regional, nacional e internacional. Fueron muchos amigos de todo el deporte de la región de Murcia a los que se acercaron para ver cómo Salvador Palazón recibía este homenaje, donde estuvieron, entre otros, Diego Calvo Valera, el presidente de la Federación Murciana de Rial. Maricarme Moreno es la alcaldesa de este municipio y daba la enhorabuena a Salvador Palazón por este homenaje. Una persona que se ha dedicado al deporte durante toda su vida, que su vida es el deporte, que su vida es este polideportivo, que trabaja incansablemente sin mirar horarios para el deporte y por el deporte de águilas y que yo creo que es un merecido reconocimiento el que un pabellón de este polideportivo lleve su nombre. Y cerramos con ciclismo porque ya se conoce el recorrido de la Vuelta Ciclista España 2018 que va a tener de nuevo presencia una vez más en la región de Murcia. La etapa número 6 partirá desde Huércalovena y terminará en San Javier. Durante su recorrido atravesará la costa de la región de Murcia y pasará un año más por Águilas, la localidad costera que será protagonista de esta Vuelta Ciclista a España. La etapa número 7 también tendrá protagonismo y además en la comarca del Valle del Guadalentín partirá desde Puerto Lumbreras y llegará a Pozo Alcón en tierras jienenses. La etapa número 7 beneficia una vez más también a la comarca del Valle del Guadalentín porque los equipos harán noche, pernoctarán en hoteles de Lorca, Puerto Lumbreras y Águilas. De todo esto y de mucho más hoy tenemos un amplio programa en Comarcal Deportes para hablar de todo el tema deportivo que nos deja el fin de semana. Les vamos a estar con ustedes en nada, en cuestión de unos minutos. No se muevan porque regresamos con Comarcal Deportes. Comarcal Deportes Comarcal Deportes Comarcal Deportes Comarcal Deportes Comarcal Deportes Comarcal Deportes Gracias.